Agendaeldía.net, la noticia de actualidad. Agendaeldía. El doctor Juan Carlos Álvarez, secretario general de la Caja de Compensación Familiar del Norte de Santander, CONFANORTE. Hoy nos encontramos acá en la actividad deportiva, en este festival que está organizando esta importante caja. Doctor, muy buenos días. Estamos para Radio San José, en el canal 114 de Televisión de la Ciudad de Cuba, a través del cable distrito, Agendaeldía.net. Julio César, muy buenos días. Muchas gracias por estar acá hoy. En esta actividad, nuestro festival de patinaje que organiza nuestra Caja de Compensación Familiar, con todos los niños y la comunidad en general. Como siempre, en la Caja, en todos los temas, pero en la parte deportiva, muy fuerte, ayudando a los deportistas, a la gente del Norte de Santander. Nuestra Caja de Compensación es muy fuerte en el tema de nuestras escuelas de formación deportiva, y entre nuestros objetos sociales está trabajar por toda la niñez y por toda la parte deportiva y por toda la juventud. Siempre muy fuerte, Julio, siempre fuerte, trabajando con todos nuestros afiliados, con toda la comunidad, con todo el deporte del Norte de Santander. ¿Podemos decir que los deportistas viajan, compiten, participan a través de la Caja? En algunas modalidades, nuestras escuelas de formación se desplazan a otros departamentos a hacer sus participaciones. Claro que sí, Julio. Siempre estamos atentos a estas situaciones y siempre pendientes para que nuestros deportistas puedan estar de la mejor manera representadas a nivel nacional. Doctor, salgámonos de la parte deportiva, entrémonos en la Caja en términos generales. ¿Cómo anda hoy la Caja? Una Caja muy sólida financieramente y social, Julio. Estamos muy contentos por los resultados, trabajando de la mano con nuestro director administrativo, Oscar Gerardino, con todos los trabajadores de la Caja de Compensación, con todos nuestros afiliados, empresarios, nuestro consejo directivo. Día a día venimos realizando políticas en pro de todos nuestros afiliados. Muy fuerte el tema de la Caja, o sea, se ha mantenido durante toda una época, ¿60 y algo años? 65, Julio. Cumplimos 65. Sí, siempre hemos trabajado en el departamento, somos una empresa muy representativa y gracias a las directrices dadas por nuestro consejo directivo y por nuestro director administrativo. ¿A dónde apunta la Caja? Seguí creciendo, seguí creciendo en aportes, seguí creciendo en coberturas, seguí creciendo en empresas afiliadas, que es nuestro objeto social y siempre de la mano del subsidio familiar, de las directrices y políticas que entrega la superintendencia del subsidio familiar. Muy amable, vamos a estar muy seguido con el tema de la Caja, a través del deporte, a través de los diferentes ejesos que maneja la Caja. Frey Colmenares en la Cámara, el doctor Juan Carlos Álvarez, secretario general de la Caja CONFANORTE y quien les habla, Julio César Peñola Nuña, a través de Agenda al Día.net. Agenda al Día.net, la noticia de actualidad.